El crecimiento económico que refleja Guatemala no es sinónimo del combate de la pobreza. Expertos consideran que es necesario apostar a la inclusión de políticas de desarrollo y redistribución. Pese a que el Producto Interno Bruto de Guatemala mantiene un ritmo moderado y estable desde el 2006, la falta de proyectos de desarrollo ha sido insuficiente para combatir la pobreza. Según Segeplan, en su informe sobre cumplimiento de objetivos del milenio, el país registra 52.8% de habitantes en pobreza y pobreza extrema, de los cuales el 39.8% es indígena y 13% no indígena. Analistas consideran que es necesario tomar en cuenta la situación de las familias al hablar de políticas económicas. De esta forma, se elimina la desigualdad y existe una redistribución con salarios justos. Pues evidentemente, a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos, estos no han sido lo suficientemente significativos como para impactar en la ciudadanía. Entonces, a pesar de que tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos tasas de inflación adecuadas a las metas que se establecen las autoridades monetarias y además de ello, tenemos una estabilidad en la economía en general, esto no impacta porque los mecanismos de redistribución no son los adecuados para que este crecimiento económico impacte. Y ahí cabe señalar que existen niveles de ingreso muy bajos. Inclusive, Guatemala ha sido considerado para el Banco Mundial como uno de los países más desiguales en cuanto al ingreso se refiere. Al no tomarse en cuenta la familia en el desarrollo económico nacional, el Estado corre el riesgo de continuar endeudándose, pues se eleva la demanda de servicios y reducción de ingresos. Por el impacto que la familia tiene, no solo en los hijos o en las mismas personas, sino su impacto directo en la economía, en el desarrollo en general del país. Y muchas veces los economistas dejan, por un lado, que la macroeconomía, en general el mercado, está formado por las propias familias. De hecho, la palabra economía viene del griego o economía, que significa administración del hogar. Y toda esa economía que está formada por familias, pues se ve muy influenciada por cómo es la estructura familiar, por la cantidad de hijos que una familia tiene. Hoy en día se tiene toda esta gran cantidad de personas de la tercera edad que ya no hay quien las cuide. Entonces eso supone una carga por el Estado, porque al no ser los hijos los que cuidan a esos mayores, entonces el Estado tiene que intervenir, cuidarlos, y supone una carga económica para el mercado. Eran el tema de jubilaciones, de pensiones, y eso pues impacta directamente en la economía y en el mercado en general. Los guatemaltecos también influyen en el desarrollo de las actividades comerciales. Se nos olvida que la familia lo que está haciendo es invirtiendo para el futuro, o sea, gran parte de los ingresos que una familia tiene, pues del salario del hombre, del salario de la mujer, pues esos ingresos se invierten al final de cuentas en los hijos, se invierten en su educación, se invierten en su salud, que lo que uno está haciendo es una inversión en la economía, o sea, porque esos niños de hoy van a ser los agentes económicos del mañana. Por aparte, la economía familiar guatemalteca se enfrenta a diversos cambios en los precios de diversos productos y a la falta de empleo. Esto obliga a la migración interna y su separación. Bueno, en general lo que se ha visto en Guatemala es que la falta de oportunidades económicas ha provocado desde hace mucho tiempo un fenómeno de migración desde las áreas rurales más apartadas del país hacia los centros urbanos, en especial hacia la ciudad de Guatemala. Esto, aunque parezca paradójico y aunque pareciera que no sea cierto, muchas de las personas que vienen de las áreas pobres del país, del área rural hacia los centros urbanos, no necesariamente encuentran un buen empleo acá. Analistas consideran que es necesario adoptar políticas que generen oportunidades de desarrollo y que se reflejen con el crecimiento económico. Pensar en el desarrollo de las manufacturas, en el desarrollo del sector servicios, en el desarrollo de una agricultura no tradicional de alto valor agregado, en el encadenamiento productivo para que los productos guatemaltecos tengan mayor valor agregado. Todo esto, al final, en lo que influye es en mayores posibilidades de hacer negocios, que surjan nuevas empresas y que estas empresas contraten a los guatemaltecos que no tienen un trabajo.